Mi cabeza me dice Ya no quiero que vuelva Que yo tengo mis razones Para ya no quererla Y por tu bienestar Debes aprender a soltar Pero mi corazón dice Que es mi alma gemela Que con ella puedo vibrar Y tocar las estrellas Y que vaya a buscarla Antes de que ella la pierda Confusión Maldita confusión Es tan difícil hacerla entender Que yo la amo Y no sé qué hacer Que un amor como este Solo se vive una vez Pero no puedo No soy su querer Tampoco lo seré Maldita confusión Maldita confusión 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 Maldita confusión Es tan difícil hacerla entender Maldita confusión Que yo la amo Y no sé qué hacer Que un amor como este Solo se vive una vez Pero no puedo No soy su querer Y tampoco lo seré Tampoco lo seré Eh, 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 eh